Tú quieta, quietecita, ¿ok? Hola, vamos ¿Y quién es este? No sé, no Soy yo, Rómulo ¿Rómulo? Tu ex No, no, él es un Rómulo distinto, vamos ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Ya, por favor Mira, si soy tu ex, pero no va a malo, somos amigos Ey, no te metas en esto ¿Y tú? Tú quieta, quietecita, ¿ok? Ana, alejate Mira, no te sientas amenazado Nosotros terminamos hace bastante, ¿ok? Somos amigos y ya Ya, por favor No, amenazado nada Así que resolvemos esto aquí mismo Ah Yo no voy a pelear contigo ¿Sí? Ahí están las pruebas de que la golpeaste Yo te voy a denunciar por abuso Ok Disculpa, chica ¿Dónde queda el baño? ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí, estoy bien Sí, sí, estoy bien Bueno, vaya al fondo, a mano izquierda Gracias Chica, tienes que revisar el baño porque está sucio No entiendo, yo lo acabo de limpiar No, tiene que ir y verlo ¿Por qué? Permiso Basta Vamos, acompáñame Ya no le vas a hacer más daño ¿Aló? Aló? Rafael. Por favor me pasas a Ana. Sí, dale un momentito, ya te la va a pasar. Nada de estar haciendo con tus amigas. Escuchaste. Aló, amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, me encantaría que vinieras, pero es que tengo mucho trabajo. ¿Estás bien? Te escucho como rara. No, 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 muchas gracias. No, sí. Rafael te volvió a pegar. Bueno, de verdad el trabajo es mucho. Tranquila, amiga, manténla calma. Ya mismo voy a llamar a la policía para que vaya a ayudarte. Ok, amiga, espero verte pronto. Por favor, auxilio, suéltame. Necesitas ayuda. Mira, tú no te metas, esto es asunto de pareja, no te metas, no te han llamado. Es mentira, yo no lo conozco. ¿Qué parece si vamos a la comisaría y resolvemos todo esto, sí? Sí. ¿Te parece? Gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Mira, tú no ibas a secuestrar nada. Tú lo que ibas a hacer era robarme, ustedes son pareja.